El príncipe Andrew y el príncipe Harry podrían perder otro papel real, según afirma una fuente. El duque de York y el duque de Sussex son dos de los cuatro consejeros de estado, designados para actuar en lugar de la reina, junto con el príncipe Carlos y el príncipe Guillermo. Ahora, según los informes, el palacio de Buckingham está considerando eliminar los roles de Andrew y Harry, ya que ambos ya no son miembros de alto nivel de la firma. Los consejeros de estado son llamados cuando la reina no puede desempeñar sus funciones temporalmente por enfermedad o ausencia en el extranjero. Son designados de entre las cuatro personas siguientes en la línea de sucesión que sean mayores de edad. Harry es sexto y Andrew noveno en la fila. Harry y Andrew se retiraron de sus deberes reales por razones muy diferentes. El duque de Sussex vive en California después de que él y Meghan Markle renunciaron como miembros de la realeza en marzo de 2020. Y decidieron que quería su libertad independiente y financiera lejos de la firma. Mientras tanto, el duque de York enfrenta un caso civil de agresión sexual en los Estados Unidos. Una fuente real le dijo al Daily Mail, es un problema genuino que el palacio busca abordar. ¿Te imaginas que el duque de York tenga que firmar documentos oficiales, por ejemplo, porque el príncipe de Gales y el duque de Cambridge estaban en el extranjero y la reina se enfermó? No es una exageración decir que podría poner en peligro la monarquía. Un portavoz del palacio se negó a comentar, pero las fuentes sugirieron que Andrew y Harry no podían ser destituidos de sus funciones sin que se cambiara la ley. Por ley, son consejeros de Estado el cónyuge del soberano y las cuatro personas siguientes en la línea de sucesión que sean mayores de 21 años. Los consejeros de Estado están autorizados a llevar a cabo la mayoría de las funciones oficiales del monarca. Los consejeros de Estado están autorizados a llevar a cabo la monarca. Los consejeros de Estado están autorizados a llevar a cabo la monarca. Los consejeros de Estado están autorizados a llevar a cabo la monarca. ¡Gracias!